Ataque 77 Sé que vos me amás, sabes que yo te amo Te amo por vos, es único, pero no es mi único amor Bueno, noche lo pasamos muy bien, nos podríamos volver a ver Ella supo que el pendejo playó y por las dudas le dijo otra vez Y dice Sé que vos me amás, sabes que yo te amo Te amo por vos, es único, pero no es mi único amor Un pueblo chico, un tierno grande, sabes si se enterran tus padres esta vez Voy a terminar el problema si yo no quiero Dios con la ley Se murió todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!